Tu que viene todo mundo pa'ca Dios, Dios Que viene todo mundo pa'ca Y yo caí super retirado con ustedes, eh Dios Te vi, tu No No le doy Qué buena crack Qué es eso, qué es eso, qué es eso, mira, 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 qué es eso Qué, qué, qué Esto es un tío bullado, ¿no? Tú por andar mirando al que... ¿Qué? Un tío bullado ¿Qué? Muy buenas a todos, bros, estamos aquí en un nuevo video Sí, estamos de regreso en Fortnite Hay gente Joder, eres tú, creo que eres tú No, hay gente, hay gente, hay gente Que quiere un poquito de... Ay, vi que van a caer aquí No, hay problema, me voy pa'lá Qué asco, qué asco Ay, Dios Cuarto uno Dios mío Excelente A que aprenda A que no se tiene que meter... ¡Maldito! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué me vas a hacer tú, bro? Qué asco ¿No muerto? Y tenía franquito, claro que sí No me dejaron hacer la presentación Ni cajo en... Pues estamos en Fortnite una vez más Estoy escuchando disparos, no sé de dónde Pues ya tocaba, ya es fin de semana Ya llegó el... Primo... Crack... De Cracks... Angel... Angel, what's up, bro? ¿Cómo les va? Vamos a reventar Eh... Me voy a llevar... Esta acá Uh, uh... ¿Qué hay? Salsito del bueno, por allá Un cofreto chetado ahí Que todos nos pasamos... Por alto Dame algo bonito Eh... Tómate tú... Los... Minis y después el grande Que está ahí arriba Para que tú estés al 200% Al 200% Pero lo más seguro es que el tipo Se haya llevado el cofre que está... Aquí... No se lo llevó Allá viene, allá viene Pero no... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Acabrón estás? Acá, acá, acá Dios mío Ya también tengo crack Qué guana Casi me revienta la cabeza tú Está justo aquí adentro Uy, casi... Casi se la cuelo Qué guana, bro Qué guana, todo tuyo Y ahora necesito exactamente esto Era lo que necesitaba Esta cosita Viene, 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 viene Trucha Uff Lo han cortado Perfecto, bro Yo me culo, ya en toda morada Ojojojo Papá, papi No sé por qué recargué entro Y qué me dejé por el... Uff Mira, 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 mira Sí Este es el teledirigido, ¿no? Creo que sí Esto es ilegalísimo A ver, supongo que esos tipos vinieron de aquí, ¿no? Sí, 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 está todo totalmente destruyéndose. No sé si se fijaron, o bueno, yo me fijé que se dejó un cofre chetado además. ¡Ey, ey, ey! Creo que estoy viendo... No, no, era una hojita que estaba cayendo. Ah, no, era cofre chetado. Me trae mucho en la construcción y eso no me tiene que pasar. Vamos a la hojita que se encuentra por acá. ¡Cállate, guacho! De la zona, la zona está hasta el quinto. Así que vámonos, guacho, ya de aquí. Y me encantaría agarrar altura, ¿eh? Porque aquí nos pueden llegar y nos pueden reventar de una manera. ¡Ey, ey, ey! Hay gente acá. Ya lo vi, ya lo vi. Que se quieren llevar un tiraco. Y ya me vio. Lo hemos reventado de una manera. Ahora, ¿dónde está su compañero? Todo tuyo, crack. Ah, no, vamos, vamos, la zona, la zona, la zona. Ah, voy a ir en reverso. Los árboles que estorban... Vamos a rodearle. Que la zona está... Oh, qué bonito sería que la zona se cerrara allí, en la... ¿Cómo se llama? En la industria... En la fábrica. Blanco tirador. ¿Por dónde? Por la derecha. Tú sí leas, tú sí leas, bro. Vamos a por ese de ahí. Vamos, vamos, vamos. Un poco expuesto, sí que estamos, pero... Creo que eso, si te metes aquí, sí, te da asco. Vale. Plantán no cae a foco. Cuidado, cuidado. ¡Shit, shit, shit! ¿Por dónde? No lo veo. No lo veo, ya lo vi. Ya también. ¡Francazo! ¡Ah, no le di el francazo! Listo, así está. No puedo creer, no puedo creer. ¡Dio mío! ¡Dio mío! Hombre, eso me bajó casi todo el escudo. Yo me llevo este... ¿Entonces te dejo el... Fusil este, el Askar? Eh, no. Si quieres tú usalo. Minis, pues prefiero los minis antes que el escudo grande, y son seis. Perfecto. Ahora vente. Un palito de franco que me vienen súper bien. Uh, uh, ven bro, ven. Tiene que estar por aquí. Mucho ojo. Ahora, no sé decirte si nos conviene quedarnos dentro de la fábrica... O salir. O salir. Uff, qué decisión. ¡Los mío! El problema es que no veo a la gente. Ven, 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 vamos por el... Por el drop. Uy, revivieron a alguien Dios, aquí atrasito había una camioneta Atrasito Sí, aquí atrasito de la fábrica Está otro drogo ahí Y antes de que se lo robe, pues vamos nosotros Mmm, chavalera, ven, 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 tienes ahí la Ah, pues entonces vamos a la camionetilla Yo no me acuerdo haber visto una Pero... Y nomás nosotros y otros dos No me salió Cuatro Por eso A ver, aquí está, aquí está Aquí están Qué buena, qué buena No, me tomó, me tomó Vale, vale, vale Tengo el de las vendas Tengo el de las vendas Cúrate, guacho Dios, la zona Corre, corre, corre Uy Esa no hay, eh Uff, qué mal tiro de gabe Vale, vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Vale Perfecto, crack Excelente, pues Victoria, magistral Venga, crack Ah, no me puedo hacer el bailecito Perfecto Cuando nos lo proponemos Lo hacemos Y la semana pasada No hubo video de Fortnite Porque nos estaban reventando De una manera Ni una victoria nos salía O sea Pero ni siquiera llegamos O sea O sea Los pocos jugadores Nos mataban Luego, luego Al puro inicio Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver